Bueno, buenas tardes a todos desde esta última sesión del FanFest Xbox 2015 y qué mejor manera de cerrar un evento tan especial como este que con representantes de algunas de las comunidades Xbox más importantes de España que están aquí con nosotros acompañándonos. Primero tenemos a Mario, de Comunidad Xbox. Hola, muchas gracias por invitarnos a Comunidad Xbox aquí a esta pequeña tertulia y seguro que vamos a sacar cositas interesantes. Claro que sí, bienvenido Mario. Luego tenemos a Alex, tanto por la parte de Somos Xbox como por la parte de Comunidad Gears. Pues un placer volver aquí y sobre todo con esta fiesta de los fans de Xbox que se está dando en España y espero que la disfrutéis. A Sailor, de Halo Spain, que además han tenido mucho protagonismo este fin de semana. Afortunadamente hemos tenido bastante juego de Halo 5 hoy en este FanFest y muchas gracias por invitarnos. Encantados. A César, de Fossa Motorsport Spain. Muy buenas tardes, Carlos, Lidia. Encantado de estar aquí. Y vamos a ponerle el motor a esta tertulia, que venimos de Forza Motorsport. Solo te lo hayas preparado, ¿eh? Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Y a José Ángel, de Solo Xbox One. Bueno, en primer lugar, gracias por invitar a Solo Xbox One. Un gran abrazo al resto de comunidades. Yo no tengo libreta, pero... En fin, que sí, que vamos a dar mucha caña hoy, seguro. Que ha venido desde Córdoba, además, ¿no? Sí, 400 kilómetros, de nada, pero bueno. Pues muchas gracias por el esfuerzo. Y nada, queríamos empezar... Bueno, y por supuesto a Lidia Pizzales, que no ha dicho nada. Mi querida compañera Lidia, que ya conocéis todos. Y nada, queríamos empezar esta tertulia de comunidad preguntando a los asistentes qué os ha parecido este FanFest. ¿Os ha gustado la iniciativa? ¿Os gustaría que la repitiéramos el año que viene? ¿Qué me contáis? Pues yo creo que es una iniciativa muy buena. Porque aparte de poder disfrutar de los juegos que ya han salido al mercado, pues también hemos podido disfrutar de otros que van a salir próximamente. Por ejemplo, Cuphead, el próximo Homefront. Son juegos que lo puedo probar en exclusiva, por así decirlo, aquí en España, aquí. Y que se agradece mucho el poder tener esos pequeños detalles con el fan de Xbox. Que, vamos, a todos nos ha encantado, seguro. ¿Qué más me contáis? Bueno, yo la verdad que he disfrutado mucho. Me ha parecido un evento muy bien preparado, muy bien organizado. Se nota que le habéis metido cariño. Ha sido muy fácil todo. Prácticamente no había que esperar para nada. Se podían probar los juegos tranquilamente. No sé, la verdad que venir a las oficinas de Microsoft para cualquiera de los aficionados de Xbox, pues también es una cosa a tener en cuenta. Te metes un poquito más en este mundo. Y la verdad que había auténticos juegazos. No sé, probar Tomb Raider tranquilamente, como lo hemos podido probar, es un lujazo. Quantum Break. Por ahí os iba a preguntar. ¿Qué os ha parecido la demo de Quantum Break, los que la hayáis visto? Bueno, a mí la demo de Quantum Break. El problema de Quantum Break y la demo, y yo, es que soy súper fan de Remedy, entonces casi cualquier cosa que nos saquen, pues la verdad es que me va a encantar. Pero de verdad, me hubiera gustado que todo el mundo pudiera haber estado hoy aquí, en el FanFest, y ver lo que todos los asistentes hemos podido ver. Que nos hemos encontrado con un juego de una calidad gráfica sublime y con un gameplay sin palabra, básicamente sin palabra. ¿Y eso qué es? Una versión de la Gamescom. Es decir, que ya tiene algunos meses. Imagínate lo que estarán preparando y cómo será el juego que sale el 5 de abril. Bueno, y yo creo que también nos ha ayudado mucho a hacer este FanFest, que este año ha habido muy buenos juegos. Y nos ha ayudado sobre todo a llenarlo de grandes experiencias. ¿Con qué juegos quedáis este año? Mario, empiezo por orden. A mí es que me llama mucho el tema arcade, y es que Capge lo tengo aquí desde el ETRER 2015, y es que no me lo puedo quitar. Pero de este año, de los que ya han salido. Ah, de este año los que han salido. O Tomb Raider también vale. Pues yo creo que va a ser Tomb Raider. ¿Sí? Sí, sí. Lo que he visto es la fórmula que vimos en el anterior Tomb Raider, pero mucho más explotada, con más variaciones, lo que nos prometen que a veces es verdad, que yo creo que sí, más tumbas, más momentos de puz, de exploración, y todo eso seguro que es un producto redondísimo, vaya. ¿Alex? Pues yo tengo que echarme para atrás, porque me he tirado todo el año diciendo que Halo 5 era el juego de este año, de los exclusivos, pero es que Tomb Raider es una pasada. Tomb Raider es una pasada por gráficos, el tema de las tumbas, sí que hay tumbas, el tema de lo grande, que es mejorar en todo al antecesor, el doblaje es buenísimo. Tuvisteis ayer aquí a la chica que es Bonet Bozalara. A Guiomar. Y es una pasada, es una pasada. Y luego me quedo con Caffhead, aunque no ha salido, pero no me lo esperaba tan difícil. Es muy difícil. Solo quería decir de nuevo que la versión de Tomb Raider que tenemos es una build. Luego, ayer a la comunidad le hemos mostrado la versión final, igual que a la prensa pudimos mostrar el principio, cuando vino Chris Johnson el viernes, y es increíble. Pero de verdad, hay una diferencia muy importante. Ni un diente de sierra, nada de popping. Es realmente impresionante. No quiero hypear, pero... Pero tienes que hacerlo, porque es que el principio, que es la escena de la nieve, es una pasada. Es que te quedas como un tonto mirando los surcos del suelo. Y el hielo. El hielo. ¿Sailar? Bueno, ¿qué vas a decir, no? Yo creo que me voy a quedar con el Coz. Todavía no ha salido el Call of Duty, pero este año a punta fino. No, yo no puedo decir otra cosa. Para nosotros el lanzamiento de este Halo 5 es una maravilla. Es algo que llevamos esperando bastante, después de unos pasos en falso de 3-4-3, ¿para qué lo vamos a engañar? Y ahora parece que todo lo que había hecho mal lo ha cambiado por cosas buenas. Y probablemente este Halo sea uno de los que mejor base tenga de los que han salido en mucho tiempo. Yo ando muy parecido a él, lo que pasa es que tirando a Forza. He dicho que iba a meter el motor en la tertulia y sí, creo que Forza Motorsport 6 es el Forza que todos esperábamos en esta nueva generación. En Forza Motorsport 5 quizá por las prisas, por ser un juego de lanzamiento. Pues sí que es cierto que faltaba contenido, que veías que el juego faltaba por pulirlo. Era un diamante en bruto, porque veías cosas que eran realmente buenas, pero sí que nos quedamos con ese sabor un poco agridulce. Es decir, joder, quería más. Con Forza Motorsport 6 tienes más contenido, más calidad, más circuitos. Sobre todo, una cosa muy importante en juegos como Halo y Forza es el tema online, la estabilidad del online. Forza es impresionante. Ahora mismo tenemos dos campeonatos en la comunidad, en cada uno están participando 66 personas, las salas son de 22. Va perfecto, va perfecto. No hay prácticamente lag y estamos muy, muy contentos porque es muy fácil organizar campeonatos y la verdad que da gusto. Nosotros igual, los servidores dedicados van de maravilla. Encuentra partida, a veces estás esperando de que te giras la cabeza, querías echar para atrás y ya te ha metido en otra. Es impresionante cómo va. Hombre, yo después de cascarle más de un 9,5 a Halo 5 realmente no podía decir de otra manera que para mí. Halo 5 Guardian es el juego del año con todo el online, una campaña gloriosa. Los amantes del lore, de Halo, van a disfrutar mucho. Muy recomendable en los libros. Y bueno, Rise of the Tomb Raider también me ha gustado mucho lo que he podido probar, pero quizá para mí gusto es demasiado temprano para valorarlo. Me quedo también mucho con Smite, que es un juego de media tabla que casi nadie menciona, pero es exclusivo en Xbox One. O sea que para mí esos serían los dos mejores juegos de este año. Bueno, mal que has dicho Halo, si no te quitamos el pin. Yo también quiero mencionar, aparte de los que han salido como de este último medio año, los de principios de año como Ori and the Blind Forest, que lo hemos dicho y es un juegazo que nos enamoró a todos. O también The Witcher 3, que ha sido una aventura, un RPG brutal, bestial, con una narrativa, una personalidad increíble. Bueno, Metal Gear 5, podríamos estar aquí toda la tarde hablando de los juegos que han salido buenos. Qué alegría, ¿verdad? Que ahora cada día haya más indies interesantes. Hemos mencionado Cuphead, Ori, una joya, y más que van a llegar. Siempre se me olvida cómo se llama el que me gusta mucho de terror. Ahí lo sabe Ramón. Hay uno... ¿La Uyers of Fear? Sí. Y yo estoy esperando el nuevo juego de los creadores de Man of Mansion. Ese lo estoy esperando como agua de mayo. Un de la vieja escuela que Man of Mansion fue uno de mis primeros juegos que jugué. Estoy deseando la estética, la visión de ese juego. Ese es uno de mis favoritos. Ahí espero que hayáis jugado también a Blues and Ballets de nuestro querido amigo Ramón Nafria y todo su equipo, que la verdad que ha hecho un juego muy, muy bueno y ojalá que cada día haya más desarrolladores españoles porque la industria ha estado un poco parada, ¿no? Sí, además que hemos tenido la oportunidad aquí en el Equipo FanFest de poder hablar con el Game Designer, el diseñador del juego de Blues and Ballets, y se agradece un gesto porque no solamente jugar, sino él te va explicando lo que quieren hacer con el juego, con el primer capítulo, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren hacer para el segundo capítulo. Te explican un poco todo el contexto y eso se agradece. No solamente jugar, sino jugar y entender un poco de qué va el juego. Y el caso particular de Cuphead, yo no recuerdo ya con quién hablaba, que yo creo que va a ser nuestro Ori del año que viene. Ese juego de corte o de estilo que podría parecer indie, pero que es una muy buena producción y que creo que va a dar una sorpresa a mucha gente. ¿Ha sido de lo más jugado aquí en el FanFest? Y de lo más elogiado. Te he cortado antes, Mario, que querías decir algo sobre él. No, no. Eso, no, que además que da gusto jugarla así, plan, tumbadito, en un sillón cómodo, con el compi al lado... Como tiene que ser. Como tiene que ser, eso es. Tienes que jugarlo cómodo porque es muy chungo. O sea, yo jugué cuatro distintos jefes, por así decirlo, y... O sea, no pude, no pude, no pude, no pude, y me moló eso porque dices tú, este es el típico que te pica que dices tú, voy a probar otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero como los juegos de antes. Yo recuerdo un juego de Megadrive que se llamaba Gunstar Heroes, que no sé si alguno conoceréis, que me recuerda mucho ese sentido. Los jefes eran dificilísimos, sufrías un montón, estabas esquivando balas de un lado para otro, y me ha recordado mucho esa sensación. Yo a la chica del stand le estaba pidiendo cinco duros por BHA cada vez que... También aprovecho para recordar que nos podéis mandar vuestras preguntas a través de Twitter. Tenemos aquí a Dani, nuestro community manager, que nos va a ir diciendo qué preguntas hay. Tenemos John Parr. Mira qué elegante, ¿verdad? John siempre, John 117 a muerte. Ole, 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 ole. Aquí el amigo Keiser Barra Baja Miguel dice, ¿qué opináis del tema de los e-sports? ¿Creéis que la comunidad española en Halo y Forza tiene nivel competitivo? Pues yo esto se lo voy a lanzar a mis queridos... Yo, 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 primero yo y luego tú. Mira, concretamente Forza en España tiene nivelazo, o sea, pero además justamente quien ha mandado el Twitter lo conozco, le saludo desde aquí. Es uno de los mejores jugadores a nivel mundial de Forza. Es difícil saber si es el mejor porque nunca se han enfrentado todos a la vez, pero es muy, muy bueno. El nivel de Forza en España es increíble. Prácticamente en marcadores mundiales, si te pones a ver los diferentes circuitos, hay un porcentaje muy, muy alto entre los 100 primeros. Te podría decir que incluso a lo mejor un 20% son españoles. Francia también tiene una comunidad muy importante en Forza. Yo creo que igual ayudó el que hiciéramos tantos torneos, ¿no? Que hemos dado un premio de 10.000 y otro de 15.000 euros en Media Markt, tanto con Forza 4 como con Forza 3. Sí, eso también ha ayudado mucho porque también ese... era algo novedoso, ¿no? En los juegos a nivel de España, joder, ganar 10.000 euros o 15.000 euros con un juego es impresionante, ¿no? De hecho, el chico que ganó ambas, que es Ángel Borrego, creo que se llama, usó el dinero para terminar de comprarse la casa. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Yo lo conozco y la verdad que no para de preguntarme. Cesar, entérate si van a hacer otro torneo. Está disfrutándose las manos el tío. Tengo que comprarme los muebles, tío. No, la verdad que hay mucho nivel, hay mucho nivel y sí que es cierto que tanto el torneo de Forza Motorsport 3, que lo apadrinó Jorge Lorenzo, creo que ahí tuviste un movimiento muy bueno. El de Forza Motorsport 4 también estuvo muy bien y nos hemos quedado. Yo creo que para Forza... no sé si Forza 6, si vamos a tiempo, pero para Forza 7 hay que empezar a ahorrar para poner un premio bien gordito. La verdad que un premio de 10-15.000 euros no se ve ni siquiera en algunas ligadas profesionales, o sea, realmente para a nivel España es bastante elevado. Fue un pepinazo, fue un profesional. Y luego a nivel de marketing, pues la verdad que sale en un montón de sitios, porque la gente se queda sorprendida y dices, madre mía, o sea, 15.000 euros, que una persona se pueda llevar 15.000 euros en un juego. Solo tengo una anécdota que me hizo, realmente me apeló muchísimo. Estábamos de vuelta de Barcelona, donde celebramos el segundo torneo. Y fue cuando Spanner quebró. Entonces habíamos perdido todos los billetes, tuvimos que volver a comprarlos, bueno, un follón impresionante. Y estábamos volviendo y yo estaba con Ángel y había periodistas de varias televisiones. Y yo me acerqué para decir, pues fíjate, dentro de las malas experiencias que ha habido por todos los trastornos que ha creado el quiebre de esa compañía, pues te quiero presentar a alguien que, gracias a casi un milagro, ha ganado 15.000 euros y lo va a usar para comprarse una casa. Me dijo, ah, o sea, que pudo venir, ¿no? Entonces no me interesa. No lo sacó, solo querían historias malas, como a menudo ocurre. Sí, bueno, es que, a ver, en el periodismo muchas veces van, pues eso, al morbo y a lo que da la gente, lo que mueve a la gente. La política muchas veces, pues es al final lo que se mueve por las redes sociales, o sea que... Y no dije ni que era de Microsoft, porque podría entender, que pensase... No, no, no dije nada. La tengo jurada. Bueno, Sailar, ¿qué opinas? Nosotros ahora, afortunadamente, se está metiendo bastante, se está invirtiendo bastante en eSports para Halo. Este año empieza la World Series con Halo, eso es un millón de dólares, para Halo, ¿eh? Un millón de dólares, un campeonato mundial, donde probablemente hay un clasificatorio, no sé si España, se está hablando de España y Portugal, o un clasificatorio europeo para hacer luego la serie en Los Ángeles o algo así. Ya se ha hecho en otros juegos, es un campeonato mundial, así que sí, sí, parece que los eSports vuelven otra vez a Halo a lo grande. Recordemos que Halo probablemente haya sido el primer gran eSport de consola. Si no, yo creo que ha sido el primer eSport de consola. Pues yo quisiera que todo el mundo visualizásemos ese millón de euros en España, y ojalá estemos celebrándolo en breve, porque efectivamente en Estados Unidos vas y ves hasta en una farola, un cartel de gran torneo de Halo y donde dan, pues igual, mil, dos mil dólares. Aquí no es tan fácil, pero ojalá que os caiga a vosotros ese gordo. Ojalá aquí podamos continuar esa senda, establecer un poco el camino. Ya hemos visto que hay mucha gente que está veniendo estos días y pilota de Halo, o sea, no es que vengan y no es la primera vez que cogen un mando para jugar a Halo. Saben jugar a Halo, han plantado cara, o sea, gente hay que sabe y gente que tiene ganas. Y bueno, es cuestión de organizar cosas, intentar hacer eventos y coger nivel, y se puede coger nivel. Porque además Halo 5 Guardian ha rescatado a los fans más desencantados con la saga, quizás aquellos que invertían sus horas en Halo 3 y empezaron a ver el devenir de Bungi con Halo Reach, y luego en Halo 4 vimos como la población caía en picado, han vuelto a Halo 5. Las partidas están siempre llenas, siempre están a reventa y es brutal. Sí, nosotros que obviamente tenemos mucha gente que conocemos de Halo hace mucho tiempo, pues varios habían dejado ya de venir, por decirlo de alguna manera, y ahora con Halo 5, pues gente se está comprando la consola, gente se está comprando el juego, y exclusivamente por Halo. Así que sí, sí, se ha recuperado mucho campo. Yo os iba a preguntar si os planteabais competir en el torneo mundial, que aquí donde los veis son unos megacracks, los de Halo Spain, si habéis estado viendo los streaming estos días lo habréis visto, han sido campeones de España muchos de ellos, y son auténticas máquinas, ¿os lo planteáis? Sí, sí, claro. Por supuesto. ¿Qué pregunta es esa, por favor? ¿Alguna representación habrá seguro? Un millón de dólares. Genial, ¿alguna otra pregunta tenemos de Twitter, Dani? Sí. El compañero Antonio Castillo dice, después de ver la impresionante demo de Quantum Break, me pregunto, ¿vendrá doblado al castellano? Bueno, esto es algo que en el estado actual de desarrollo de Quantum Break todavía no sabemos, y que espero que lo sepamos en los próximos meses, ya os lo contaremos cuando lo sepamos. Pero que sepáis que estamos haciendo lo imposible, que se consiga o no, nosotros estamos con el hacha de guerra, que no siempre se entiende, porque estamos acostumbrados a tener grandes doblajes. No siempre se puede, y cuando no se puede, nosotros somos los primeros en quedarnos chafadísimos. Lo he comentado en varias ocasiones, cuando Halo 2 salió al castellano neutro, pues mi compañero, que era entonces jefe de producto, Oscar del Moral, pues casi le echaron por pesado, casi le echaron, porque ya se enfrentó de manera muy directa al estudio, diciendo, no sabéis lo que estáis haciendo. Y fue una pena muy grande, igual que a veces, por ejemplo, con Fly Simulator, una vez quisieron poner, con el X creo que era, quisieron poner los monumentos más emblemáticos de todo el mundo, pues aquí van y escogen el altar de la patria, no, ¿cómo se llama? Perdón, lo he dicho en italiano, hoy no sé por qué estoy hablando tanto en italiano, la Cruz de los Caídos. Y claro, Oscar dijo, no, no, ahí no se hicieron caso, pero no siempre es posible que sepáis que yo has pedido tres presupuestos para Quantum Break, para, si hace falta traducir, traducimos nosotros. Pues tenía razón tu compañero con el tema de Halo 5, de Halo 2, con el juego del doblaje de Halo 2. Y si no, nosotros le ponemos las voces, yo tengo el acento andaluz, en alguno encajaré seguro. ¿A cuál le pondrías el acento andaluz? ¿Al bueno, al malo, al hermano? Yo tengo cara de malo. Yo creo que con acento andaluz sería el amigo simpático que muere, ¿no? Yo lo veo, ¿eh? Pero matándome más tarde. Sí, que de pena, ¿no? Que muera casi al final. Que ya te duela. Un acto heroico y, bueno, tomándose unas tapitas, claro, que esas cositas, durmiendo en una siesta, claro. Bueno, y hablando un poco de Quantum Break, la verdad que el año que viene, si este año decimos que es el mejor año de juegos de la historia de Xbox, el año que viene tampoco se va a quedar corto. De todo lo que tenemos, ¿qué es lo que más os apetece ver? ¿Es que el van por el público? Mira, yo ayer vi la demostración cerrada de Quantum Break y os digo que va a ser el pepinazo de 2006. O sea, es impresionante el juego como, ya no solo gráficamente, que es increíble, técnicamente cómo se mueve todo, no sé cómo lo habrán hecho, es que es un juego tan distinto a lo normal. Luego también tiene una historia que se ve que va a ser una historia profunda. El juego es de Remedy, ya vimos lo que eran capaces de hacer con Alan Wake. Y otra cosa muy importante es que el juego está entrelazado con una serie real. Y ayer vimos la demostración como, dependiendo de lo que tú haces en el juego, pues puedes ver distintas cosas en la serie. Entonces, jolín, pues eso es una cosa que yo, la verdad, que no había visto. Y me gusta la idea, ¿no? De decir, voy a jugar al juego y voy a ver luego qué pasa en la serie. De verdad, si tenéis la oportunidad, creo que a última hora, ahora, ¿no? Después de esto, pues si tenéis la oportunidad, verlo porque os vais a quedar impresionados. Nos hemos quedado sin palabras. Bueno, yo coincido, Quantum Break, cuando viví la presentación el viernes, fue en plan, yo quería Scalebound para el año que viene, además lo dejo aquí, que era una edición coleccionista con un dragón. Y era mi juego del año que viene, además de All Wars 2, que bueno, me llamó muchísimo. Pero cuando vi la demostración de Quantum Break, con lo que movía, y además, conociendo a Remedy, que es un estudio que entrelaza muy bien la parte narrativa con la acción. Es un estudio que no deja de lado ninguna de las dos partes. Para mí es el juego del año que viene, y no solo exclusivo, sino total. Y encima sale muy prontito, sale en el primer semestre. 5 de abril. Pues yo me voy a quedar con un anuncio que se hizo después del E3, o después de la Gamescom, no me acuerdo ya, el Mafia 3, que simplemente con escuchar la banda sonora que tiene, esas canciones clásicas, míticas, ya es que te ponen los pelos de punta. Y con lo bueno, al menos para mí, lo bueno que fue Mafia 2, poder seguir con ese tipo de estilo de juego, aunque no manejemos ya al protagonista principal, pero bueno, ahí está también haciendo sus cameos y tal. Todo eso, vamos, yo espero mucho de Mafia 3. Muy bien. Voy a decir un par de cositas. Es verdad que Quantum Break va a ser un juegazo, y va a crear lore. O sea, va a crear un... Yo soy muy fan de las series americanas, veo bastantes, en versión original, y creo que va a crear lore. O sea, va a ser franquicia para años. No va a ser un juego, un lanzamiento, un buen juego y se acabó. No, puede ser franquicia para años. Va a crear un lore con las series, va a crear una historia, va a llegar a mucha gente esa historia, y puede crear franquicia para años. Y luego, el juego que de verdad espero es Scalibon. Para nosotros, que nos gusta el jugar con los amigos, Scalibon con el cooperativo de Mundo Abierto y demás, nos va a dar mucho juego. A mí me apena que al final un estudio boutique como Remedy no tuviera el éxito de venta que hubiera merecido mucho, por culpa de la piratería, con Alan Wake. Ojalá, ojalá que se puedan resarcir, y ojalá que eso sea el principio de una serie, porque efectivamente yo veo la calidad de la producción de la serie y deseo poderla ver en televisión. Pero un segundo, si quieren cagar 15 Quantum Breaks, pero después de este cagan Alan Wake 2, luego ya cagan todos los Quantum Breaks que quieran. Pero que continúen con eso, porque... Creo que muchos estarían de acuerdo contigo. ...nos dejaron muy mal. Yo me quedo con Scalibon, porque hay sequía de JRPG en el catálogo de One, hay que decirlo. Y en segundo lugar, Crackdown 3, que llevamos con el rollo de la nube mucho tiempo, y por fin nos lo están enseñando, y es que nos está levantando high, ¿por qué pasa? Yo creo que es uno de los más esperados, al menos por mi parte. Genial. ¿Sabes, Carlos, perdona que te interrumpa, que tengo una buena idea? A ver, a ver. No, ¿sabes lo que yo creo que Quantum Breaks también va a hacer? Acercar a gente que no le gusta el videojuego, a través de la serie, acercarse un poquito al videojuego. O sea, van a ver la serie y van a decir, ostras, quiero jugarlo, quiero verlo. Creo que va a ser también un buen giro eso. Igual que el de Tomb Raider. También el público objetivo de Tomb Raider es ser un 40% mujeres, y yo creo que muchas familias se van a sorprender. Uno, de lo difícil que es jugar, de lo mucho que aprendes, de lo mucho que tienes que utilizar al final el intelecto, y ojalá que puedan jugar familias juntas. Y sobre todo, algo que me ha impresionado es lo humanizado que está Lara. ¿Cómo han definido un personaje femenino de una manera tan positiva como se recoge el pelo? ¿Tiene esas dolencias, esas dificultades en el cuerpo? Ya lo hicieron con el primero, pero es que en este he visto unos detalles brutales. Creo que es muy interesante ese tema y cómo se ha humanizado a Lara en este reboot de la serie, que antes parecía que Lara era prácticamente una máquina de matar, perfecta, guapísima, y ahora se la ve mucho más humana, que sufre, que lo pasa mal. Y la evolución del personaje en este nuevo Tomb Raider es muy interesante. Solamente con ver la primera escena del juego, de Reso de Tomb Raider, que aparece Lara y la montaña la da, y ella como encogida ahí, con frío, mirando todo en plan, ¿dónde me metió? Ya simplemente eso te da una idea de lo humana que es. De hecho, por un lado, Guiomar, la dobladora, nos comentaba lo difícil que ha sido doblarlo, porque dice que podía hacer máximo dos días y dos horas al día, porque Lara sufre y dice que hay más de 30 formas distintas de morir, y Guiomar estuvo ahí haciendo horas y horas de muertes, que ha sido muy complicado. ¿Iba a decir otra cosa que se me olvidó? Ah, sí, que el responsable de animación y del diseño de Lara ha tenido que estudiar mucha anatomía. Me lo comentaba Chris Johnston, que al final han tenido hasta que ver cómo se mueve la escápula y cómo se mueve todo su personaje. Yo le doy un 10 en anatomía, porque la verdad que... Ha hecho una Lara anatómicamente que está muy bien, y la verdad que yo cuando la he estado viendo en la demo he dicho, está muy bien, muy bien. Bravo, bravo, un aplauso para ese hombre que ha diseñado a Lara. Yo quiero decir una cosa, porque no lo he dicho yo, porque se me ha olvidado, la verdad, porque es que hay tanto juegazo, y digo, a ver si alguno de mis compañeros lo dice, el año que viene sale Gears of War 4, bueno, Gears 4, y Ultimate Edition ha pasado ahí un poco, sin pena ni gloria, enseguida se ha abandonado online porque venía Halo, pero con Gears 4, yo espero que volvamos otra vez a ver Gears of War entre los más jugados de Xbox. Lo de Gears es increíble, especialmente en España hicimos un evento de lanzamiento que tú estuviste allí también, Alex, tú también, Mario, y visteis la pasión que hay por la saga en España, y fijaos lo poco que se ha visto de Gears 4, y ya tiene un montón de reservas en game, un montón de reservas. Pero es que el tema de las reservas es porque no lo han mostrado con una CGI alucinante, sino que lo han mostrado con ocho minutos de gameplay, que la gente sabe lo que se va a poder esperar, entonces yo creo que hay que mostrar los juegos así. Falta mucho, pero bueno. Y eso que fueron muy enigmáticos y nos dejaron ahí un poco con ganas de saber quiénes eran esos personajes. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué no están tan mazados como los del Uno? Efectivamente. ¿A quién están matando? Pero por diados que vuelvan los locos. Yo solo pido eso, ¿eh? Sí, sí, yo también. Es que si no... No me los quitéis. Además, creo que G-Show War fue un juego que metió un empujón en ventas a Xbox 360 bestial. Porque fue muy novedoso. El tema de las coberturas yo no lo había visto nunca y fue un juego que metió un empujón, yo creo, de ventas a Xbox 360 bestial y yo creo que hay mucha gente esperando. Hay mucha gente esperando al G-Show War 4, bueno, al G-S4. Hay muchísima gente esperando. Fíjate que Gears yo creo que fue muy importante también para Xbox 360 porque siempre que lanzas una nueva generación te hace falta un título que realmente demuestre ese salto gráfico y técnico y en el caso de 360 fue Gears of War. Es que lo veías y decías esto no era posible antes ni lo he visto nunca. Fijaos que yo creo que el equivalente en Xbox One tuvimos Rise, por supuesto, que ya eso fue impresionante, pero Quantum Break va a hacer mucho en ese sentido, creo yo. ¿Cómo lo veis? Pues yo ya he dicho antes que Quantum Break va a ser el pepinazo de 2006. A ver, gráficamente Quantum Break me parece... Es que al final el juego tiene un conjunto es que es gráficamente la jugabilidad que tiene, la técnica que utiliza, ver cómo se mueve todo, cómo el escenario cambia, tantísimos efectos cuando para el tiempo, es sorprendente. O sea, no es un juego normal que tú digas ah, este es parecido a este... No, no, es una cosa totalmente distinta y creo que es un juego que está completo en todos los sentidos. Y que innova en el género de la acción, ¿no? Porque al final los poderes del tiempo a mí me saben como casi a distintos tipos de maná que puedes utilizar con un elemento casi de rol para ya no solo matar, sino tener también un poco de estrategia. Me da mucha pena que se nos está olvidando Fireball Legends y es un juegazo y además la beta ya deja entrever la calidad técnica que va a tener ese juego y yo es que es que soy amante de la saga y bueno, incluso me dolió que si fuera Peter Molineus que algunos me crucificarán por ello, pero es que realmente él no está levantando el hype que creo que debería y es un juegazo y por cierto, ya que está ahí, ¿cuándo sale? Y gratuito. Eso es, y gratuito. Y gratuito. ¿No tenemos fecha confirmada, ¿no, Lidia? No. La beta ha dado muchos pasos de Fable, yo la cogí muy, muy, muy pronto, la cogí la beta muy, muy pronto, debe ser uno de los primeros que he hecho la aplic, y empezó, era difícil, empezó difícil, pero ha pegado una evolución con parches de muchos gigas y ahora es una pasada, ahora sí mola mucho. De 10 gigas semanales. Sí, ¿a que sí? Pero sobre todo porque es que al principio es que no se podía jugar casi porque es que iba a saltos y ahora no solo va bien técnicamente, va a una tasa de frames correcta, sino que han abierto nuevas zonas, hay un montón de contenido, o sea que... Y cuando te tocaba ser el malo, eso era un zurullo como la como un pino. Ahora ya no. Y técnicamente, yo la verdad que viendo la beta, a mí me ha impresionado mucho, es de los primeros juegos que utilizan Real Engine 4 en Xbox One y se ve increíble. Y bueno, le han dado las gracias los chicos de Epic a Lionhead. El tema de partículas es la leche y hablando de partículas, Quantum Break es lo más bruto que yo he visto en cuanto a partículas en un juego, sobre todo no solo las físicas de los edificios cuando se caen y tal, cuando le arrancan las mochilas esas especiales a la gente que empiezan a salir las chispitas y tal, eso es brutal. Sí, sí, sí. Además, creo que fue Lionhead quien ayudó a Epic a implementar la iluminación global del Unreal Engine 4 y un detalle que nosotros pudimos entrevistar a Stuart White del director de Lionhead y nos confirmó que solo en Facebook Legends hay más de 200 empleados trabajando, por lo que en realidad no es un título menor como muchos piensan aún siendo free to play. Y va a ser además ese abanderado del juego cruzado entre Windows 10 y Xbox One que también va a ser mucho por crecer en ese sentido. Yo tengo una duda, Carlos, que yo creo que hay gente que lo tiene. ¿Va a ser el primer juego que utilice DirectX 12? No, todavía no. Los juegos que utilicen DirectX 12 en principio deberíamos empezar a verlos llegar en la segunda mitad del año que viene. ¿Por qué? Porque para DirectX 12, para realmente utilizarlo bien, tiene que haber estado programado con las APIs de DirectX 12 desde el inicio del desarrollo del juego. Y un juego como Fable que lleva ya en desarrollo varios años no ha tenido todavía esa posibilidad. Solo utiliza cálculo asíncrono y un par de funciones de DirectX 12 que también no lo confirmó Stuart, pero no es full DirectX 12. Y aparte de eso, mucha gente lo reclama para ¿por qué a los 5 no lo tiene? Etcétera, etcétera. Bueno, es que estos juegos llevan en desarrollo 4 o 5 años y porque salga una nueva API no van a migrar todo el código porque entonces se tiran otros 4 años para traernos a los 5. En PC, sin embargo, sí que es DirectX 12. Si no tienes una gráfica dedicada de DirectX 12 no juegas. Y eso también me gusta mucho de la beta porque no solo se centra en la consola sino que te mandan mails en plan este fin de semana va a haber una prueba de estrés entre PC y One. O sea, queremos que juegues a esta prueba porque queremos probar los servidores interconectados de las dos plataformas. Yo creo que se está cuidando mucho semana a semana la beta y puede salir un título muy interesante. Yo sé que ellos lo siguen mucho y la verdad es que antes no, pero ahora cada fin de semana sí que yo hago por jugar un poco. ¿Y hay otro juego, Carlos, que tengo muchísimas ganas se me ha olvidado decirlo antes de Division? Yo lo estoy esperando pero brutalmente. ¿Pero no había salido ya ese juego? No. Qué malo, qué malo, qué malo. Llevamos tres años viendo vídeos de ese juego yo ya el otro día vi un vídeo y dije es que ya no sé si tengo ganas de comprármelos. Yo sí, yo todavía le tengo muchas ganas. A ver, que le tengo ganas. ¿Sabéis que este año lo vais a poder jugar en Xbox One que tenemos beta exclusiva? Sí, 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 lo quiero jugar y lo quiero jugar pero reconozco... ¿Cómo te gusta pinchar? ¿Cómo te gusta...? A ver, te he dicho que le iba a matar un poquito del motor a la... Mola, mola, mola. Pero es verdad, tienes razón. A veces hay juegos que te cansan un poco de tanto esperar. Un aplauso para Lidia, ¡vamos! No, sí que es verdad, sí que es verdad que hace ¿cuántos E3 lo vimos? Hace tres E3, ¿no? ¿Tres? Tres, yo creo. La verdad que cuando lo ves te quedas flipado y desde entonces la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo pero sí que es cierto que se les ha ido un poquito la mano, ¿eh? Bueno, la verdad que Ubisoft hizo lo imposible para atraerlo aquí. Lo imposible y se lo agradecemos. Al final no ha sido posible pero a esto estuvimos. Igual habrías cambiado de idea y yo. No, pero si me lo quiero comprar, me lo quiero comprar. Y eso de robar hasta tus compañeros es que me pone hasta las cejas. Se me va a robar aquí a todo el mundo. Si vas a ganar el torneo de Halo ya vas a tener millones. Sí, pero el equipo es equipo, eso para mí todo. Vale, vamos con otra pregunta de Twitter. Otra preguntilla de otro jugazo que está a la vuelta de la esquina. El compañero Chiquipeque pregunta ¿qué esperáis de Fallout 4 y los mods que van a llegar a Xbox One? Porque ya sabemos que Bethesda dijo que sí que se podrán pasar los mods de PC a la versión de Xbox One y eso podrá ampliar las posibilidades jugables del título. Bueno, primero un saludo a Chiquipeque desde aquí que hablamos mucho en Twitter y segundo ¿qué opináis de Fallout 4? Contadme. Yo creo que el tema de los mods va a ser un pepinazo. O sea, solamente hay que ver los juegos en PC que tienen mods, la prolongación de vida que tienen, todo el, vamos, la comunidad que se dedica a desarrollar mods a hacer diferentes cosas que cambia completamente el estilo de juego y que lo hace casi casi un juego nuevo. Eso en Xbox One con Fallout 4 puede ser la caña. Y de hecho, aparte de Fallout 4, había una noticia de otro que también iba a aceptar modificaciones. No, no, no. Vaya. Pero nada, sí, muy, vamos, seguro que la gente va a sacar mods súper ocurrentes como siempre hacen. Sí, fíjate que yo creo que la tendencia de la plataforma es a que sea cada vez más abierta con temas como el juego cruzado, con temas como los mods y que eso es que nos beneficia a todos en realidad. Yo de Fallout llevo lo mínimo y lo que más me gusta es que no se parece en nada a Fallout 3. Se puede jugar, si te gustan los shooters, se puede jugar como si fuera un shooter y si te gusta el rol se puede jugar como Fallout 3 pero no es tan ortopédico como aquel. ¿Has dicho con lo poco que llevo? ¿Estás jugando ya? Empecé, pero sí. ¡Buf! Es una pasada. Y sobre todo que se juega muy bien. Me recuerda mucho el gunplay a Bioshock Infinite es muy parecido en primera persona. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Yo jugué a Forza... Ah, digo... ¿A Forza? ¿En serio? ¿Jugaste a Forza? Me habían dicho que tenía que venir aquí a hablar de Forza y... No, a ver, yo jugué a Fallout 3, era el primer RPG que jugaba porque yo la verdad que soy un jugador muy sencillo, ¿sabes? Estas cosas de complicarme la vida no me gustan mucho pero me dijeron no, juega, que es un juegazo y la verdad que me gustó mucho. La ambientación era muy buena. Realmente cuando ibas por el yermo decía voy por el yermo, voy por aquí, voy por aquí y esto está... El mundo está bastante jodido, ¿por qué no decirlo? Y la verdad que tengo muchas ganas de jugar a Fallout 4. Otra cosa muy buena que no se ha dicho y que está pasando en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad pues es que te compras Fallout 4 y te dan Fallout 3. Pero es que te compras el Geeks of War y es que te dan el 1. Y Rainbow Six y Just Cause y Quantum Break que te dan Nightmare American Nightmare. Claro, es que son cosas muy a tener en cuenta cuando te compras porque no es que te estés comprando solo un videojuego es que te estás comprando hay veces que te estás comprando hasta 4 videojuegos y conocer un poquito la historia hay gente que no ha jugado Fallout 3 y de esta manera dices estás pues tengo la posibilidad de jugar a Fallout 3 y seguir un poquito la historia con Fallout 4. Y gratis además. Sí, bueno el tema de la retrocompatibilidad es algo que que se debe de explotar muy mucho. Espero que no solo se quede en los juegos punteros porque he de admitir que me encantaría poder jugar a Toy Human en mi equipo One y sé que es un juego que no cosecho mucho éxito. Con respecto al tema de Fallout bueno pues yo aplaudo a los que lo estáis jugando me encantaría poder probarlo ya pero es que de verdad creo que es uno de los juegos que más espero y es el único que me va a hacer salir de Halo 5. El tema de la homóxica es verdad que comentas una cosilla y es que solo van a poder editarse en PC luego se suben a la herramienta y es Bethesda quien los aprueba o no los aprueba para que se puedan jugar en el juego. Pero vaya ah por cierto acaban de darnos una exclusiva American Nightmare con Quantum Break yo no digo nada. Bueno esto de hablar de la retrocompatibilidad me lleva al siguiente tema que os quería decir yo creo que la retrocompatibilidad ha sido la gran sorpresa del año en cuanto a funcionalidades de la consola y aquí quiero que os mojéis ¿qué le pediríais a Xbox para el año que viene? ¿Cuál sería vuestro gran anuncio deseado que os gustaría ver en el E3 2016? Mientras lo pensáis vamos a contestar la pregunta de nuestro amigo The Wine que también le mando un saludo que estuvo con nosotros en Gamescom el año pasado que nos pregunta Lidia y a mí ¿cuál es nuestro juego más esperado de este año o del que viene? que es verdad que no lo hemos dicho Lidia Bueno primero The Wine es uno de los pocos que me ganó bailando y jugando a Dance Central todavía no te lo he perdonado Segundo es difícil escoger para mí entre Gears 4 y Quantum Break Igual por cercanía me decanto por Quantum Break Pues yo me voy a ir con Gears 4 por el halo de misterio porque Quantum me apetece mucho jugarlo pero como que ya lo tengo más aquí y Gears es como ahí una gran promesa que me apetece mucho saber más de ella Y Black Task realmente les hemos conocido en el E3 son unos cracks Yo creo que nos van a sorprender mucho Bueno ¿Lo tenéis ya? Ya lo tengo Venga Dale Sylar Que la próxima vez del FanFest del año que viene venga Phil Spencer Un aplauso por favor Bien Haz una petición en feedback y la firmamos todos Y bueno ya como cosa seria me gustaría ver un poco más la evolución de las Hello Lens aplicada a la tecnología de casa Muy bien Bueno tengo que decir que al FanFest de este año no ha venido Phil Spencer pero ha venido nuestro amigo Green Boyd Acey Bongos que también fue un placer estar con él aquí muchos de vosotros hasta pudisteis echar un FIFA con él y ojalá el año que viene sea Phil Spencer o mejor Nelson que tampoco estaría más Bueno más más cosas Yo espero ya puestos a pedir que haya una retro retrocompatibilidad es decir poder disfrutar de los juegos originales o sea de la Xbox original juegos como Fahrenheit juegos como a mí uno que me encantó mucho Psychonauts que bueno que bueno era Fahrenheit que bueno era poder disfrutar de ese tipo de juegos en la Xbox One incluso si le pueden meter también un pelín de lavado gráfico igual que pasó con MaseC que creo que se veía un poco mejor ahora con la retrocompatibilidad en la Xbox One pues hacer lo mismo con estos primeros juegos que son joyas que se están ya quedando en el olvido Black también era un juego que en su día pues marcó mucho pues diferentes títulos que la gente los pueda disfrutar mucha gente que por bien porque no tuvo la primera Xbox original o bien es gente pues chavalines gente joven que todavía no pudo disfrutar de esa consola pues bueno tener una segunda oportunidad para poder jugarlos y yo también lo pido para Dreamcast me encantaría me encantaría al final son juegos que están ahí yo la verdad es que la retrocompatibilidad está muy bien la gente está súper entusiasmada Green Boy del otro día dijo sin preguntarle en la entrevista dijo es lo que yo más valoro de la consola yo no lo uso mucho entonces por ahí no voy a tirar yo quiero algo muy sencillo quiero Kotor y lo quiero ya lo firmo Kotor 3 me da igual exclusivo o no pero lo quiero ya porque con las posibilidades gráficas que hay ahora con cómo ha evolucionado el gameplay de los juegos de Bioware puede ser encima teniendo el hype con Star Wars 7 eso puede ser un tirón yo la verdad que lo uno además a la propuesta de Mario porque yo no lo jugué en la Xbox original me encantaría poder jugar en Xbox One y además jugar la secuela como haciéndose un Fallout no estaría mal ¿no? yo la verdad que lo tengo bastante difícil en esta pregunta porque todo lo que se ha ido pidiendo por parte de los usuarios pues Xbox nos lo ha ido dando es que es así en el tema de la interfaz poco a poco han ido mejorándola y es que ahora dentro de nada vamos a tener una interfaz nueva que por lo que yo tengo oído pues va muchísimo más rápido y tiene un montón de funcionalidades nuevas me cuesta decir algo que quiera porque la verdad que todo lo que quiero ya lo tengo pero quizá no sé por decir algo me gustaría ver cómo las solo lens podrían aplicarse a Forza Motorsport no sé si con un hat no lo sé no lo sé pero me gustaría ver cómo se podrían aplicar las solo lens a Forza bueno mi deseo tiene tres palabras Lost Odyssey 2 y bueno con respecto a ese gran olvidado de Kinect que por favor que saquen juegos que lo tengan y muerto risa y es una pena porque yo aposté mucho por el sensor y es lamentable que el pobre esté ahí escondido esperando que le dé algún comando siempre y cuando no lo tengo desconectado con lo bien que funciona sí eso sí o por ejemplo la tecnología de Kinect Sport Rival que se aplique a otro juego la de la captura facial estoy muy de acuerdo el tema es que es difícil porque nosotros vimos la presentación que hicisteis con los chicos de Rare y era una pasada lo que hacían con un solo sensor estaba colocado estaba colocado allí creo y te reconocía toda la sala en tres dimensiones lo que pasa es que luego aplicarlo en un juego como no sea reconocimiento facial bueno pero la parte que decía José Ángel de crearte tu personaje en el juego que es algo que haces en muchísimos juegos en casi cualquier RPG el hacerlo con Kinect sería tan rápido o sea yo no sabéis la de horas que me paso en los juegos intentando que los personajes se parezcan a mí y nunca se parecen al final acabo llamando a mi madre mamá se parece a mí no y es como bueno vale ya está quiero jugar ya mientras no lo haga 2K porque 2K con el NBA sale cada aborto eso me han dicho de todas formas tengo que decir que José Ángel y Alex me habéis hecho un poco de trampa porque yo he preguntado por funcionalidades y me habéis dicho juegos o sea que no me ha valido esa respuesta es que teníamos que levantar el high que está bien que está bien ahora me preguntan a los demás juegos quiero un palo que con HoloLens pueda jugar a Kotor un palo que yo vea que es una espada láser y pueda jugar a Kotor con eso es que iba ahí me parece bueno me parece un buen sueño otro palo para jugar a la Odyssey 2 vale y entonces ahora les doy la vuelta la pregunta y os pregunto a los que me habéis dicho funcionalidades ¿con qué juego soñaríais que se anunciara el año que viene en Xbox One? a mí no me mires que estoy todavía pensando Forza 7 no vale no Forza 7 no vale y creo imagino que Forza Horizon 3 pues imagino no lo sé que se anunciará en el próximo E3 no lo sé la verdad que me resulta difícil algún juego nuevo no sé quiero IPs nuevas igual que Quantum Break es algo nuevo y novedoso me gustaría una una IP nueva que sea también novedosa la verdad que el año que viene a mí personalmente de juegos me gustan más que este porque tiene más IPs nuevas precisamente tienes Record tienes Quantum Break tienes Scalebound y yo creo que es un trabajo que un poco a raíz de lo que ha dicho Phil Spencer últimamente que nuestra estrategia se centra más en desarrollar buenas franquicias first party buenos juegos first party exclusivos que más acuerdos con third party que ha habido en el pasado por ejemplo yo creo que vamos a ver cada vez más nuevas franquicias y que es algo que hace falta y que realmente hace a las generaciones memorables porque aunque Gears of War ya sea una franquicia que todos conocemos muy bien la generación pasada fue una nueva franquicia fue un riesgo y mirad el cambio que marcó en los shooters en tercera persona y lo que ha marcado el mundo de los videojuegos y yo creo que tenemos que ver más de esos yo te voy a decir un exclusivo que quiero Carlos apuntarlo dímelo Silent Hill quiero que lo pilléis muy bueno quiero que pilléis ya pero además con Kojima y con The Toro A The Toro a The Toro no lo pilléis porque si no no va a salir nunca el juego eso lo sabe ese se puede quedar totalmente cierto bueno y luego con respecto a nuevas IP se nos olvidan creo que se nos olvidan muchos juegos pero no me gustaría dejar de mencionar Ghost of a Tale el de La Rata que todo el mundo conoce el de La Rata que es un juegazo y solo sale en equipo y The Solus Project que sería la respuesta de Microsoft a ese No Man's Sky que pinta sensacional además con un Real Engine 4 que son dos auténticas joyas que vamos a tener el año que viene muy buen apunte me acordaré del de La Rata Mario pues ya puestos a pedir así algún juego me gustaría ver un Star Wars Battlefront pero un modo campaña en condiciones con los gráficos con la ambientación el sonido que tiene y una experiencia para un jugador llamarme añejo ya de estos que ya no quieren online y quieren solamente una campaña para un jugador pero puede dar mucho de sí con la potencia gráfica que tenemos ahora mismo en Xbox World A mí me encantaría ver este juego que os acordáis que se enseñó en el E3 de hace tres años que luego se canceló no recuerdo cómo se llamaba Star Wars 1313 efectivamente que ese juego le tenía unas ganas increíbles y me dio mucha mucha pena que se cancelara ojalá ojalá alguien lo retomara es que la fórmula del poder de la fuerza también esa fórmula cuajaría perfectamente ¿sabes? y quitando a quienes de la ecuación ¿vale? de los siguientes que salieron a mí me pareció un juegazo pero es que el poder de la fuerza pero un juegazo no se ha recuperado esa franquicia al menos una campaña así totalmente el 2 nunca lo jugué dicen que no es tan bueno pero el primero me pareció brutal además las físicas que todavía no se había visto tantos motores de físicas en consolas es que fue un juego que no fue muy bien visto por la crítica pero luego entre los usuarios sí que tenía su nicho sobre todo los fans de Star Wars y le pasa como por ejemplo a Toy Human que fue un juego que en líneas generales no es así pero tiene su nicho grande y el poder de la fuerza creo que es un juego que necesitarían rescatar es que yo junto a los Jedi Knight creo que es el juego que mejor ha representado lo que es ser un Jedi en la historia vamos para mí al menos es que además la visión en tercera persona ayuda mucho así que sea más inmersiva por ejemplo el gran problema del 2 es que era muy 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 cinemático estaba todo demasiado guionizado y era todo lo contra el 1 que sí que te ha dejado un poco más de libertad de cámara aquí era muy pasillo mucha cámara al hombro tras el personaje demasiado pulsa X para usar la fuerza y bueno y hablando de funcionalidades hay una cosa que es única creo en consola que es el Game Preview yo quiero más juegos en Game Preview estoy esperando que salga Ark para comprarlo porque no lo dieron en Steam pero es que ha sufrido una evolución brutal y si lo sacan en One como está ahora mismo en Steam es un juego para comprar ya y además que es un juego para desconectar porque si te gustan los dinosaurios si te gusta el crafting no llega al nivel de Minecraft y tal pero es un juego muy muy bueno y visualmente es una pasada y sobre todo poder coger hacerte una silla con el cuero de no sé qué animal para tu dinosaurio eso es una pasada un momento que me acabo de quedar has dicho hacer una silla para tu dinosaurio a partir de cuero de dinosaurio a partir de cuero de otro bicho tú tienes a tu dinosaurio a tu Triceratops que te ha costado mogollón domesticarlo porque claro lo tienes que domesticar pues salvaje lo pillas y si no te mata pues se pone enfermito y tal y lo puedes domesticar y claro tú te construyes una silla y un arsenal para tu dinosaurio y tú vas montado en tu Triceratops o en tu pájaro volador por el mundo y te encuentras a otros jugadores te los puedes cargar voy a tener que echarle el ojo al juego porque ya me dejas a mí no hay coches pero pero hay dinosaurios me llama mucho la atención es un juego mucho mucho y sobre todo eso que en diciembre creo que es se va a poner en programa preview de Xbox ahora está en la Yerophia que lo quiero jugar porque dicen que están muy enfermos los polacos pero te recomiendo que lo compres porque la demo de 30 minutos no le hace justicia al juego luego conforme avanza da mucho más miedo al principio son tres servillos además es que tú lo compras tú te descargas la preview y lo acabas comprando yo compré el Elite Dangerous porque jugué a la preview y luego el del bosque este el Long Forest o algo así o algo así lo compré también no lo juego pero bueno me gustó tanto la preview que lo compré o sea que es un servicio que la verdad es que en Steam ha funcionado muy bien y aquí mola mucho y lo tenemos nosotros como exclusiva y no sé quiero más juegos y esa funcionalidad es perfecta me parece genial bueno pues vamos a ir terminando la tertulia no sé si hay alguna pregunta más de Twitter que queramos hacer antes de sí aquí creo que hemos hablado de este título y es cierto el amigo Jorge Acáñiz se acuerda de Sea of Thieves el juego de Rare dice ¿qué esperáis de este juego? correcto ¿qué esperáis de Sea of Thieves? chicos ¿qué os parece? cierto cierto es verdad se me había olvidado es otro de los grandes que yo tenía apuntado del E3 la verdad es que se ha visto muy poquito así que no sé qué esperar pero la estética Monkey Island y la temática que parece y multijugador y todos ahí en barcos y tal peleas piratas Monkey Island es una combinación ganadora ¿era Free to Play? ¿ese juego? no 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 creo de todas formas es verdad que hay es curioso porque hay relativamente pocos juegos de piratas en la historia que hayan sido salvo Monkey Island Assassin's Creed 4 que también era muy bueno es una temática que se ha tratado muy poco en los videojuegos y yo también tengo ganas de ver qué pasa con Rare y con Sea of Thieves y también una muestra de ese nuevo Rare que yo creo que vamos a empezar a ver a partir de ahora que ya empezamos a ver con Rare Replay con esa recuperación de legado que yo creo que fue una recopilación inmensa no sé si estáis de acuerdo sí, fue una recopilación con un cariño inmenso porque no solamente presentarte 30 juegos así, venga y ya estáis jugados no, pues con toda la historia de cada título luego también con los videos de los desarrolladores explicando un poquito cómo ha ido evolucionando la compañía logros diferentes retos a cumplir entonces todo muy cuidado y la verdad es que es un producto bastante redondo y a un precio reducido que la verdad es que vamos tuvo mucho tiro en muchas ventas por eso porque es que era asequible para todo el mundo hoy nos decía un amigo que ha venido que tiene una tienda en Guadalajara Tienda Emere y nos decía que ha habido gente que en su tienda se ha comprado la consola por Rare Replay que nos ha llamado mucho la atención y... ¿el qué? en Reino Unido ha arrasado es que además en Reino Unido que es la cuna de Rare además hay una cosa que alabo mucho de Rare y es que mientras todo el mundo le pedía un Banjo o un Conker lo estuvieron bien puestos y nos presentan un SEO Steve espero que en el futuro sí que nos premien con algo así más clásico porque vamos la lectura de Yo Calai Lee hay que verla ¿sabes? el éxito que ha tenido ese juego tan clásico que no deja de estar inspirado en Banjo eso hay que saber leerlo pero un SEO Steve que aunque conocemos muy poco y tal a mí personalmente bueno nosotros nos dejó muy buen sabor de boca y sobre todo esos juegos cruzados con Windows 10 lo cual te garantiza que siempre van a estar llenas las partidas yo creo más que UK el factor de éxito o sea la vara de medir es que ha sido top 50 en Japón que habiendo tres Xbox One en Japón ha estado en los más vendidos en los 50 más vendidos en una semana en España fue el segundo más vendido la semana de lanzamiento que está fenomenal para un juego que en principio no es un AAA no es un Halo 5 y la verdad que hemos estado muy contentos con las ventas de Red Replay mucho yo tenía una duda Carlos cambiando un poco de tercio que igual a lo mejor muchos la saben a ver es que tengo me preparo tengo la duda tengo la duda mira vienen los games with gold ¿vale? viene la nueva interfaz que va a traer la retrocompatibilidad hasta ahora se daban dos juegos en Xbox 360 y dos juegos en Xbox One dicen no lo sé que ahora esos dos juegos y dos también los vas a tener como cuatro juegos en Xbox One pero la duda viene aquí ¿qué me tendría que descargar? primero el juego en Xbox 360 para que me aparezca en la biblioteca de Xbox One porque no sé si estará en la store por ejemplo Dear 3 que es el que se ha anunciado no sé si estará en la store de Xbox One cuando salga no lo sé si lo sabes eso pues es una buena pregunta efectivamente a partir de ahora todos los juegos de Game Sweet Gold tanto los de 360 como los de One se van a poder jugar en One a través de retrocompatibilidad pero la verdad que todavía no sé entiendo que estará en la portada de la interfaz como ha estado hasta ahora tanto los de 360 como los de One sería lo que tendría sentido pero la verdad que me parece una muy buena pregunta y por eso he venido aquí por eso he venido aquí para hacer esa pregunta chicos César siempre nos da juego muy bien pues vamos a ir cerrando esta tertulia de comunidad no sé si tenéis algo que queráis decir que os queráis despedir de los usuarios bueno yo sí una cosa puedes descargarte los juegos directamente desde Xbox.com o sea no necesitas iniciar sesión en la consola o sea que te vas a Xbox.com inicia sesión con tu cuenta Microsoft y ahí los puedes poner a descargar y automáticamente ya los tendrías en tu historial en la One sí luego en tu colección de Xbox One te aparecen todos los juegos que tienes digitales y ahí te aparecen los de Xbox 360 efectivamente lo puedes hacer desde PC y yo entiendo que a partir de ahora que también te puedes descargar los juegos de 360 en One estarán visibles en One para que la gente simplemente tenga que darle al A y tenerlo ¿algo que queréis decir chicos antes de terminar? sí bueno a mí me gustaría daros las gracias a todos los que habéis pasado por el evento durante estos tres días que habéis compartido el escenario aquí con nosotros y hemos pasado un buen rato con Halo todos juntos dar las gracias a Xbox España por el apoyo a las comunidades de sus juegos exclusivos eso muchas gracias Carlos Lidia y por darnos la oportunidad de pasar este fin de semana tan maravilloso muchas gracias yo la verdad es que apoyo todo lo que ha dicho él y además recalco que es un evento que espero que se haga el año que viene porque al fan le da la oportunidad de conocer cómo se trabaja en estas oficinas cómo trabajáis vosotros poneos cara y voz en persona y eso siempre es algo que bueno la cercanía de las compañías está muy bien se ha visto con Phil Spencer a través de Twitter y es algo que se agradece y que durante estos tres días la gente ha hablado mucho de eso en las redes yo quiero simplemente mencionar el buen rollismo que hay aquí entre todas las comunidades de Xbox en España yo creo que aunque seamos sitios más pequeñitos en comparación con otros medios ya más grandes pero sí que en vez de competir entre nosotros estamos como más unidos nos hacemos fuertes entre todos y es una cosa que no sé si se darán otros en las marcas rivales o lo que sea pero nosotros como que sí intentamos entre todos ir para adelante y para arriba pues con propuestas como Xbox Union con gameplays jugando pues somos Xbox y comunidad Xbox muchas cosas que al final lo que hacen es hacer más fuerte la marca y es un gesto que vamos me encanta poder estar así con otras webs otras compañías yo un poquito más o menos en la línea de mis compañeros dar un poquito las gracias por la invitación creo que este fanfest ha estado genial y quiero un fanfest 2016 así que poneros manos a la obra porque este ha estado muy bien y quiero el año que viene otro bueno pues en la línea del resto de compañeros que al final básicamente también gracias a Microsoft España etcétera etcétera pero sí que es verdad que me gustaría hacer una pequeña bueno dos pequeñas peticiones que no sé si se cumplirán espero que sí la primera que se repita el fanfest en 2016 y la segunda que no volváis a acertar una Madrid Games Week eso para mí es una petición muy importante me acaba de dar una patada por debajo de la mesa cuando lo ha dicho guiño guiño no te creas que me importaría mucho porque a mí no me dejaron entrar así que y tenía y tenía entrada así que con eso te lo digo todo bueno nosotros realmente queríamos tener esta cercanía lo intentamos todos los días con todas las redes sociales con todos los eventos invitando cada día más gente de la comunidad porque ya lo sabemos las marcas no pertenecen a las compañías son de los usuarios y es fundamental es un privilegio enorme poder tener a todo el mundo que ha querido pasar por aquí decirnos diciéndonos mejor dicho lo que opinaba tanto en positivo como con sugerencias y es vamos tú puedes hacer grupos de investigación es estudios pero no es lo mismo que tomarte un café o jugar como he estado yo con casi todos jugando aquí Tarjero y Rock Band y disfrutando de esa cercanía con lo cual muchas gracias yo estoy segura que será más fácil poder plantear un FanFest 2016 ojalá tras el éxito de este y también darle enhorabuena a Carlos que se ha currado la mayoría de todo este evento bueno muchas gracias a todos en realidad ha sido un trabajo en equipo el equipo me ha ayudado muchísimo a organizar este evento y no habría sido posible sin este equipazo que tenemos en Xbox España y por supuesto daros las gracias a vosotros para mí ya lo decía en Twitter ha sido un placer inmenso estar con vosotros aquí estos días poneros cara charlar un poco que me contéis que os parece bien que os parece mal y de verdad ojalá podamos repetir el FanFest el año que viene ojalá sea tan estupendo como ha sido este año y muchísimas gracias de verdad antes de que se me olvide también quiero agradecer a la gente de la ASL que ha estado apoyando todo el tema de consolas y todo lo que hemos estado haciendo aquí durante estos tres días ha salido todo fabuloso todas las consolas están funcionando a la perfección todo actualizado todo tema de LAN impresionante todas las conexiones a internet para los servidores dedicados se han ido de maravilla no ha ido ningún problema en todo el fin de semana las retransmisiones han ido perfectas los estímulos han ido perfectos la gestión de personal ha ido perfecta muchas gracias también y sabéis que también quería agradecer a muchos de nuestros compañeros como por ejemplo Joaquín, Irene, Ramón, Sergio todas las personas que han venido aquí a ayudarnos lo han hecho con la mejor sonrisa siempre y nosotros tenemos suerte creo porque desde fuera a menudo Microsoft se ve como una compañía malvada y no la verdad que hay gente con un corazón enorme que el técnico Sergio haya estado aquí todo el fin de semana y como os digo con una sonrisa que Manolo que toda la gente de recepción interna no solo que haya venido a trabajar sino que se haya quedado para jugar para mí no tiene precio desde luego es un privilegio tenerles como compañeros la gente de la finca también que nos ha ayudado mucho y la verdad que yo creo que lo bonito de los usuarios de Xbox puede que no seamos tantos como en otras marcas pero creo que ningunos usuarios están tan unidos son tan apasionados y viven tanto la marca y viven tanto los juegos como nosotros así que el último aplauso lo pido para todos vosotros y nada chicos con esto cerramos este FanFest los que estéis aquí terminamos con demo de Quantum Break los que estáis en casa cortamos ya porque ya sabéis que no la podemos poner online también muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en Twitch y nada hasta la próxima yo quería yo quería proponer algo que creo que está bastante guay y es un selfie aquí nosotros y detrás la gente correcto lo hago yo que soy un experto pero ahí si vamos a ir como en los conciertos si, si me falta que quita aquí 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 Muy bien, ahora vamos a tuitear.